La farsa judicial en contra de siete opositores, incluyendo tres precandidatos presidenciales, inició desde este martes y se extendió hasta la tarde de este miércoles. Y como era de esperarse, Daniel Ortega y la sancionada vicedictadora Rosario Murillo cumplieron su venganza al declarar los culpables. La dictadura procesó y declaró culpable por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la Integridad Nacional, a Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, a los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera y Tamara Dávila, al analista político José Paléis y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Abanaguerri. Daniel Ortega y Rosario Murillo designaron al juez quinto distrito penal de juicios Félix Ernesto Salmerón para procesar a los opositores. Los opositores fueron juzgados juntos en un solo juicio porque crearon un grupo de WhatsApp en el que supuestamente participaban del delito que les imputan. Paralelamente a la continuación del juicio ilegal y arbitrario de siete opositores en el nuevo chipote en Managua, se realizó el juicio en contra del ex diplomático Mauricio Díaz. El día de hoy, el Poder Judicial al servicio del régimen Ortega y Murillo acusará de delitos que no ha cometido al ex diplomático Mauricio Díaz, ha denunciado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El también ex directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad fue detenido el 9 de agosto del 2021. Las autoridades al servicio del régimen dijeron que Díaz Dávila fue detenido por realizar supuestamente actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, además de demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. La presa política Suyén Baragona, presidenta de UNAMOS, fue condenada a ocho años de cárcel. La juez Ulisa Yagosca Tapia Silva del Juzgado Tercero, Distrito Penal de Juicios, le impuso dicha condena por menoscabo a la Integridad Nacional más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, informó la Unidad de Defensa Jurídica. Al recibir la condena, Baragona gritó en el Salón de Auxilio Judicial del Chipote, Hugo Torres, presente, 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 informó UNAMOS en sus redes sociales. Ni la dictadura ni nadie podrá quitar el espíritu del legado de Hugo Torres. Sepan que el legado de Hugo Torres quedará vivo para siempre y aún desde la cárcel seguiré manteniendo su convicción, dijo Baragona. El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el embajador Everson Hall, representante permanente de San Cristóbal y Nieves, convocó a todos los representantes de las misiones diplomáticas a una sesión extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua este viernes 18 de febrero. La sesión se realizará de manera virtual a las 2 y 30 p.m. de la tarde hora de Washington y a la 1 y 30 hora de Nicaragua. La solicitud de reunión fue presentada este martes 15 de febrero por las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos para considerar la situación en Nicaragua, informó el organismo. Se desconoce si presentarán un proyecto de resolución ante los últimos acontecimientos de gravedad ocurridos el fin de semana, como la muerte del general en retiro, el preso político Hugo Torres Jiménez. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe rechazó la cancelación de la personalidad jurídica de 14 universidades privadas que funcionaban en Nicaragua. UDUAL asegura que las autoridades legislativas no cumplieron con el debido proceso, lo cual viola la autonomía universitaria que la Constitución de la República de Nicaragua concede a las almas matters. No se trata de negar el derecho del Estado a aplicar sanciones a las universidades que incumplen las normas que amparan su funcionamiento y que no prestan un servicio con la calidad requerida, señalan. Los nicaragüenses podrán nuevamente vacunarse en los puestos fronterizos de Honduras, ya que la región de salud de Choluteca ha comunicado que habilitarán los puestos de vacunación en toda esta zona hondureña. En sus redes sociales, esta región de salud ha hecho extensiva la invitación para que los nicaragüenses puedan obtener la vacuna durante toda esta semana, pero se desconoce si la aplicarán sábado y domingo. Tú y, yo, yo. Número 2-3, tu estas despensas. Número 2-3, Babeto de Nicaragua y Domestudio de 5H-5C merBO. Tienes en34. Siete eninte más días, si nos descubres, tus relatos de력 Landesítanos y salen Надо auxilias que levantan las luas y knows de que dobla con las luas ¡Suscríbete al canal!